Bounce 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 año consiguiendo 200.000 aprendiendo el Kaioken y Hekidama y luego de medio año lo llevarían con el supremo Kaiosa. Mai conseguiría el Super Saiyajin y lo harían. Entrenar con kilogramos en los puños y luego de medio año conseguiría un poder 400.000 lo llevarían al planeta supremo conseguiría la fase 2 y 3 y para este entonces había pasado medio año consiguiendo un poder 2.000 millones 100 millones fase 2.200 millones y en la fase 3.800 millones. Y por accidente romperían la espada Z sacado al supremo Kaiosama y le liberaría el poder oculto y conseguiría un poder de 1.400 millones y pasaría dos meses terminando su entrenamiento con 1.450 millones y Bills vería su poder peo todavía. Era una mosca para el Bills se lo lleva y primero se concentra en controlarle. El modo legendario lográndolo y mejorándolo incluso llevándolo a la fase 3 legendaria. Todo eso en dos años y los siguientes dos años conseguiría el modo dios rojo y el azul y un año después conseguiría el blue legendario. Decide descansar ya con 15 años y en eso llega el dios Champa tendría el intercambio de comida y Champa diría. Un día de estos invítame Goku y Bados se quedaría en viendo Dirian después nos vemos y decide ir a la tierra encontrándola destruida y busca él. Pide sus amigos encontrando a Ross y Bulma y dice que hacen aquí y dice Bulma baja la voz quien eres tú soy Goku y que pasa aquí Bulma Goku como Goku y pregunta. ¿Qué paso con Krilin Hunt los asesinaron quien Picoro Daimaku y dice salgan yo acabare con él y sale y le muestra. Sus fase y se va en el nivel azul acabando con Damaku expulsando un huevo y Bulma buscaría las esferas reconstruyendo todo. Cuatro años después Goku llegaría con una mujer y un niño y llegarían tres naves que pasara en la parte siguiente.